Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que le estés pasando muy bien. Nada más quiero compartir contigo algunos pasos para que puedas registrarte en el sitio de GED y que lo hagas en español, si así lo deseas. Simplemente tienes que ir en tu navegador a Una vez que haces un enter, vas a llegar a esta página y probablemente, dependiendo de tu navegador, vas a recibir acá un mensaje de privacidad y de cookies o galletas. Simplemente dile que permita a estas y continuas, continuas, perdón. Ok, aquí vas entonces a ir a este botón aquí arribita que dice registrarse. Una vez que te vas a registrar, te vas a registrar como estudiante, por supuesto, vas a poner tu correo electrónico y vas a poner una contraseña. Ojo, la contraseña que pongas aquí, escríbela por ahí, en el mismo libro, porque es una contraseña que vas a utilizar una y otra y otra y otra vez, y es parte de lo que vas a necesitar para cuando tengas que entrar a revisar tu puntaje, etc. ¿De acuerdo? ¡Gracias! ¡Gracias!